¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Bueno, tengo colaborador hoy. Mira quién está aquí. Y nada, en esta ocasión os traigo Outlast Whistleblower. Empezamos este DLC del primer Outlast, el cual como ya sabéis he subido la serie entera aquí a YouTube, por si os la queréis ver. Y nada, básicamente los primeros minutos de juego. Vemos el nuevo personaje y demás. Os dejo con este episodio, no sin antes recordaros que en la descripción vais a tener tanto mi canal de Twitch como el enlace por si me queréis hacer algún donativo para mejorar el canal. Así que nada más gente, os lo dejo por aquí. Solo deciros que espero que os guste. Outlast Whistleblower. A ver, normal, difícil, pesadilla o demente. Pues va a ser que es normal. Esto lo voy a borrar. Vale, lo guardamos aparte. Pues eso, Outlast Whistleblower. Vamos a darle a ver qué tal, a volver a donde los dementes. La madre que los parió, macho. Uno ha tenido bastante, venga, un poquito más, why not. No recuerdo nada de este Outlast. Pero nada, nada, nada. Así que, vamos, de esta expansión. No recuerdo nada, macho. Vale, buena pinta no tiene. ¿Quién eres tú? Señor. Hola, ¿dónde me llevas? ¿Y por qué? No sé quién soy, la verdad. En esta expansión... No tenemos que despertar. Pero abriñate tus ojos. ¿Y si no quieres...? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien te ha golpeado? Aquí. Déjame la ayuda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué cerdo el tío este! ¡What the fuck! ¿Están no felices con eso? ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¿Me vais a dejar salir de aquí, por favor? ¡Ay, Dios mío! Me ponen imágenes ahí para que me dé la locura máxima. Dos horas antes. Bueno, a ver qué ha pasado dos horas antes. Sé que no me conocen. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistema psiquiátrico Murko en el Monte Masi como consultor de software. No, estoy comentando un montón de acuerdos. Que está ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer las cosas que vi. Los doctores... Ya no veo. Ah, ¿este puede que sea el David Zanapurna este? Que vimos un documento en el juego original. Que iba a llamar a la policía. Que no sé qué. Que iba a llamar a la prensa. Anda. Porque está escribiendo ahí. Están ocurriendo cosas terribles. No entiendo. Soy incapaz de creer las cosas que vi. Los doctores hablando de una terapia de sueño que había llegado demasiado lejos. Ah, vale. Que no tengo prisa en leer, coño. De algo que habían encontrado en la montaña y que se la había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. A ver de quién es. From no sé qué Anonymous. Ah, que lo escribió como Anónimo. Vale, vale, vale. Pulsa X para enviar el correo. Corre, mándalo, corre, corre. Mándalo, corre, corre. Que no me vea nadie. Guardando. Vale, tengo cámara. No, no tiene pinta. Bueno, 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 bueno. Uy, hola señor. ¿Qué tal? Espérate, deja, me dejas mirar. Park. Ah, pues no es... No es el Anapurna. Ve hasta el motor, no sé qué. Cállate. No seas pesado. Déjame mirar, anda. A ver si va a haber por aquí historias. Cierro la puerta en la boca, eh. Mira. ¡Y! Ala, ahí te quedas. Vale. Pues no parece que haya mucho por aquí, así que vámonos. Hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Esto se abre? No. Ya estamos con las puertas. Que si esta se abre, que si esta no. Waylon Park. Me están llamando. Pues ahora que esperen. Ahora vais a esperar. Por prisas. No se abre nada. Si es que yo no sepa que pruebo. Hola, ¿qué tal? Uy, estos. Están hablando de cosas turbias. Coño, tú me suenas. Este es el que estaba aquí tumbado, que tenía un documento en la mano. Pues mira cómo acaba. Spoiler. Muerto. Ja, ja. Hola. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes, Waylon. Hace que se acercan. Están esperando a ti. Vale. Hostias. Necesitamos a ti en el terminal del fronte. Muy bien. No habrá por aquí documentos o algo, ¿no? Yo estoy yendo muy rápido, confiando en que no va a haber nada por aquí, pero igual hay documentos o algo. De hecho, a mí me suena que la anterior vez que me pasé whistleblower, de hace tiempo ya, de hecho no me acuerdo de nada de esta expansión, cogí todos los documentos. O sea que, venga, va, vamos a arreglar esta movida. Tengo un paciente de 30 segundos y estamos blindos dentro de su cabeza. Yo le he llamado a la Cámara, después de jugar. No, no necesito otra evaluación de performance. Mr. Park aquí va a tenernos arriba y corriendo antes de que lo conocemos. ¿Cierto, Mr. Park? El monitor gamer. Cállate. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Mr. Park? Eh, Steve? El fMRI todavía está oscuro. ¿Estás confiando a nuestro amigo, Mr. Wayland Park? Lo que considero más que más de una habilidad de mi condición y más difíciles de ver con la información. ¡No te preocupes! ¡Las tragan! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Ese es Chris Walker? ¿Puede ser? Le veía grandote, la verdad. Puede ser, eh. ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡No me extrañaría! ¡Completando motor morfogénico de no sé quién! ¡Hostias! ¡O igual no es! ¡No lo sé! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tienes que ayudarme! ¡Hey! ¡Cállate a ti! ¡Esto es una seguridad alta! Sí, está bien, agente. El señor Park estaba sorprendido. Estoy seguro de que todavía está caliente y va a terminar su trabajo. Si tengo una gana de terminar el trabajo, no lo sabes tú bien, macho. Viendo aquí locos todo el día. Bueno, locos y los que engañáis, cabrones. Cuatro, tres, dos, uno... ¡Pum! ¡A tomar por culoto! ¡Adiós! ¡Hostias! ¡Pobre chaval! Está sufriendo mucho. ¡No esperes nada más que no estirar en la evaluación de su actuación! ¡Vuelve a tu oficina! ¡Vuelve a tu oficina! ¡Hijos de puta chaval! ¡Venga! ¡Nos vemos, eh! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡O va a ser que no! ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde he venido? ¿Nos vemos en el at European barro? ¡Vuelve a tu oficina! ¿En Dere? ¡Ya! ¡Pandro se ve! Oh, mierda. Oh, mierda, le han pillado. Le han engañado al pobre chaval. Lo que charlan, macho. Charlan demasiado, eh. Hijo de puta. Bueno, eso es lo que he escuchado, Mr. Blair. Eso fue muy inteligente, Waylon. La corporación de Murkoff y el marcha de la ciencia aprecian vuestra humedad y sacrificio. Quizás pudieras administrar, Mr. Park, aquí una anestésica. ¡Gracias! Un anestésico suave. Qué desgraciados, macho. Whistleblower. Empezamos. En serio, supongo. Que ya está bien, ¿no? Con las charlas y las movidas. Manda huevos. Vamos a ver. Cargando. Yo que me alegro. Ya digo que esta expansión, macho, es que no me acuerdo de nada. Del 2 incluso me acuerdo de algunas cosillas. Pero de esta expansión, nada. O sea, cero. Me acuerdo cero de todo, eh. Sustos. Cómo se avanza en la historia. No me acuerdo de nada, macho. Ah, me habéis soltado. Sois buena onda. Hola. Levántate, ¿no? ¿O qué? Oh. Se están soltando todos. Vamos a escaparnos. Vamos a liar la parda. La revolución ha empezado, cabrones. Ups. Mira quién está ahí. Wild Rider el fantasmagórico. Ja, ja, ja. Ahora tengo que coger la cámara, esta que hay aquí, para poder ver, ¿verdad? Dime que sí. Míralo. Dame la camarita, anda. Vamos a grabar todas las movidas que pasan aquí. Oh, Dios mío. Vale, primera grabación. Chaval, ¿estás bien? Oye, ¿por qué a mí no me ha atacado? ¿Qué soy yo? Soy VIP. A mí no me atacan los fantasmas. ¿Y cómo coño...? Ay, 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 ay. Espérate, que igual por hablar... Te voy a hacer ronronear, espera ahí. Hostia, qué miedo. Espera, ¿no puedo apagar esto? Sí, apágalo un poco, porque si no las pilas... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Me vas a atacar? No, ¿verdad? ¿Me vas a hacer daño? Ah, eres buena onda. Vale, vale. Una pila... Eso está bien. Nada, por aquí qué cojones suena, chaval. Me está rayando la mente. Me está rayando la mente, pero bien. ¿Qué te ha pasado la locura máxima, verdad? Es que... Yo te entiendo, tío. Venga, va. Vámonos. Joder. ¿Qué? 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 ¿Quién? 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 Vale, vale, vale. Silencio, silencio. Dejarme hacer caca tranquilo, hombre. A ver... ¿Algo por aquí por el váter? De momento no... Ya estamos con los váter vacíos. Nada... Y aquí nada, claro. Efectivamente. ¿Para qué variar? Una cámara... Vale, nada. El váter vacío, como siempre. A ver... Oh my god. ¿Qué le estáis haciendo a ese hombre? Ah, bueno, que es un... Es un doctor. Ostias. Yo lo quiero observar. Y ese me estaba mirando, mira. Este sabe que estoy aquí. ¿Pero lo vais a matar o estáis de cachondeo? ¿Qué vais a hacer? Vale, vale. Lo van a matar, lo van a matar. Sacrificio. Hola. ¿Por qué me miráis todos así? Si yo también estaba preso como vosotros. No sé por qué. Es que la verdad que no... No sé por qué me miráis así, coño. No tengo ni idea, la verdad. No. No. Ven. No hay espectadores. Ven. ¿Cómo que no hay espectadores? ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? ¿Tú dónde vas? Pues se abre. ¡Hala! ¡Ay, qué mal rollo me ha dado! Estoy totalmente como... Prácticamente nuevo, la verdad. Porque no... Ya digo que no... No me acuerdo de esto, macho. Aquí se encerra un señor, pero le vamos a dejar intimidad. Venga, va. Por ahí puedo pasar... Los doctores... Bueno, los... Los de seguridad peleándose con la peña... En fin. Un despropósito. Un despropósito. Qué cojones, tío. Se escucha como al fantasma. Qué mal rollo. Ven a unirte a nuestra sesión de terapia. Ah, que me habéis cerrado la puerta. Seguirá con mi amigo aquí. Ponle un poco rojo en sus manos. Es siempre saludable expresarse a ti. Te tengo que pinchar. Te tengo que pinchar. Hay que pincharle, ¿verdad? No. Es emocionante. ¿Estás bien por los likes de nosotros? ¿Crees que eres diferente? ¿Algo especial? No hay observadores aquí. Ahora... Voy a salir de aquí antes de cambiar mi mente. Ok, ok, ok. No hace falta que me lo repitas. Simplemente cojo y me piro. ¡Hala! Nada por aquí, ¿verdad? No. Vale, vale, me voy, chavales, eh. Disculpad si os he molestado. A ver... ¿Tú qué tal, señor? No. El susto me ha dado. ¡Ay, qué desgraciado! ¡Corre, corre! ¿Pero por qué no corre? ¿Y ahora qué? Aquí me he quedado. Ja, 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 ja. ¿Por dónde? Ah, por ahí. Corre, 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 corre. Vamos, sube. ¿Viene? No viene. No había nada más, ¿verdad? O sea... No me habré dejado algún documento que no he visto. No tiene pinta. Vámonos. Buena idea. Salimos de aquí, no salimos. No salimos de aquí, no salimos. Si lleguen aquí en tiempo... Necesitamos ayuda ahora. Si lleguemos a la radio, la Guardia Nacional puede estar aquí con ellos. No sabemos si la radio funciona. Es corta. No me extraño, la verdad. Y las luces están en. Llega hasta la radio de la prisión. Sí, lo he notado. Necesitamos llegar a esa radio. En el exterior de la salud, sin la atención fuera. Tienes más responsabilidad por todo lo que hiciste en la radio. Vale, que sí. Que cascáis mucho, que os calléis ya la boca. Pesados. ¿Y por aquí se verá algo? Hola. Hola. No, no hay nadie. Pues nada. Que pesados, como cascan, chaval. Ah, son los mismos. Que estoy yendo al revés. No, no. No sé, ya me he hecho la picha un lío, la verdad. Señor. Nah. Están ahí a su rollo. No los vamos a molestar. Vamos a ir encendiendo y apagando como nuestro truquito básico. Ahí está. Vale. Estamos aquí con un señor que no sé si debería molestarle. Pues señor. No sé si molestarte. ¿Qué tal estás? Pues muy mal. ¿Cómo va a estar el chaval? No le ves que está ahí triste y demás. En fin. Vamos a empujar esta historia. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostia, chaval! Se le ha visto. Se ha levantado. Ha venido para acá. Y claro, yo no me esperaba eso. Le he visto ahí en la oscuridad y me he cagado un poquito, la verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Bueno, yo creo que se me ha visto, de hecho. Algo por aquí escondido. Joder, macho. Ha sido un... No ha sido un susto. O sea, no ha venido a asustarme, pero me ha asustado, la verdad. Quiero decir, sigue aquí. ¿Pero tú qué haces ahí, tío? Es que no... No sé por qué ha hecho eso. Qué extraño. Me cago en Dios. Pues bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Y acabo de empezarlo, eh. A ver que me asome antes de nada. ¡Hola! Pues empezamos bien también. Un señor ahí tirado. Señor, ¿está usted bien? No lo creo, la verdad. Esto se abre. Sí, como todo. Como casi todas las puertas. Me descojono. Hay que ir por ahí o no. O por aquí. Hay que ir por aquí, claro. ¿Pero por qué tiene esas visiones este pobre hombre? ¿Quién quiere entrar? Eh, una pila, una pila, una pila. Que luego están escasas las pilas. ¿Se abre? Sí se va a abrir. Segurísimo. Vamos a ver. Tú me grabas. Pues yo te grabo también, eh. Las gracias y las mierdas. Ay, de verdad. A ver. Señor. No. 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 No, no. hemos empezado pero yo que sé hola no me toquen las pelotas quien viene quien viene pero por qué la música ay que susto vale 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 perdón perdón me ha pillado me ha pillado al revés el cabrón viene otro otro que por aquí puedo no verdad no no se abre y no hay nada pues nada pues por aquí entonces qué remedio vale hola señor tenemos por aquí hay algo esto parece que se puede escalar así se puede escalar por aquí puedo subir espera 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 que eso me huele dame la pila eso me huele a a que se avanza por ahí coño y aquí hay algo documento ya me lo dejaba vale de jota blair murkov no sé qué para h gran asunto dimisión de la salud mental tal señora gran en las siguientes semanas puede que reciba una solicitud de información de una tal lisa park de ledville colorado en relación a la dimisión y hospitalización de su marido wylon en tal caso envíamelas para que me ocupe personalmente el señor park anteriormente el contrato 8208 dimitió debido a una enfermedad previamente no diagnosticada yo mismo hice una visita a la señora par y a sus hijos y les di las noticias haciéndoles saber por supuesto que el psiquiátrico murkoff tendría la gentileza de encargarse del tratamiento la señora park tuvo cosas poco menos que caritativas que decir sobre mí la corporación murkoff y les aseguré que podría rebatir legalmente la diagnosis de los doctores sin embargo si se descubre que dimitió bajo falsos pretextos se cancelaría su seguro dejando a la familia con unas deudas considerables con suerte lo habrá comprendido si insiste en ser una molestia o intenta verme hágamelo saber quiero ocuparme personalmente atentamente jeremy blair me alegro por jeremy y por todo el mundo puedo subir por aquí también no vale pues nos vamos vale la salida no se va a abrir eso lo sabemos todos hombre pues nada nos vamos por aquí entonces qué remedio venga a trepar a ver siente que aquí sí que no se ve ni una puta mierda se ve aquí la verdad vale muy bien y aquí tampoco es que se vea mucho tenemos una estancia por aquí llena de de no sé máquinas de tortura o algo vamos a abrir los días es grande esto eh grandote la zona está y por aquí puedo saltar míralo pero espera 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 qué es eso una rueda un segundo un segundo que quiero mirar una cosa quiero mirar eh ah es lo mismo what the fuck este tiene una pila pues dámela están escasas cójela qué coño hace que no la quiere coger que luego están escasitas las pilas hombre vale hemos dicho que en esta habitación no había nada voy a echar un pequeño vistazo final mmm no tiene pinta no así que nada nos vamos otra vez por aquí porque es el único camino que me queda oh mierda se me está gastando las pilas ya eh va a haber que recargar what estoy escuchando quién hay por ahí señor what the fuck qué coño es este tronco no me acuerdo de este tío en fin ahora me saldrá para darme un sustito seguro segurísimo el fuego unas ricas manos al vapor en fin ay dios mío aquí está este señor verdad o no me ha parecido verle por aquí comiendo creo que está ahí sí pero esta no se abre no vale vale pues abre aquí entonces Cojones, no veo nada No sé lo que está pasando ahí detrás A ver, ¿puedes pasar? Me da miedo ese señor Que va a venir y me va a dar un beso Ya lo verás Como a la que me lo espere, va a venir Señor Está ahí, mírale Uy, me cago en Dios Vale, 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 vale Hola señor, ¿qué tal? No nos mire No nos mires, le quiero Pues pa' ti, pa' ti, pa' ti Si yo no lo quiero Pa' ti pa' siempre, chato ¡Hala! Mmm, que rico le ha sabido Mira un trozo de tripa pegada ahí Bua, bua, bua Este se le ha ido ya del to Vámonos, vámonos Que como se le cruce Yo no quiero ser el siguiente, la verdad Así que Vale Tenemos Vale, pues por aquí nada más Es lo único que tenemos Tenemos cosas Por aquí no hay nada A ver, por aquí Algún documento Algunas pilas o algo Ya estamos con las pilas Aunque de pilas Yo creo que pa' haber empezado No voy excesivamente mal Habrá algún documento por aquí Por los Por los tigres Por los tigracos Hostias Ya estamos con las visiones Mira el cuadro El cuadro espiazado Lo conseguí Creo que es seguro No sé qué No sé cuánta Tengo que subir por ahí Hay que soltar las esposas De la puerta Pues nada Pues para arriba Entonces De todas formas Hay detrás Voy a tener que ir en breve Me parece haber algo brillar O es que ya me engaña la vista No lo sé A ver Nada por aquí Nada por allí Ay, pero ¿por qué? Si soy de tu Soy de tu bando Soy de tu bando, señor ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres tan cruel? Ya estamos huyendo Y acabo de empezar Corre y ciérrale la puerta Y ahora por donde me tengo que ir Por aquí O por aquí Ay, Dios Oh, mierda Déjame pasar, desgraciado Ay, que es lo mismo Se ve tonto Corre, 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 corre Cérrale al señor Cérrale Que viene, que viene No hay documentos No hay nada Es que no me deja mirar Tranquilo este señor Es muy pesado Es muy pesado Pero ¿por dónde me tengo que ir? Oh, mierda Por aquí, por aquí Corre, corre Que por aquí no viene Creo que no viene ¿Tienes algo, señor? Unas pilitas Bien buenas Sí, señor Quiero ayudarte Pero, señor ¿Tienes picor? Parece que te pica algo Sí Me pican los huevos Me pican Alá, vete por ahí ¿Eres amigo mío? Ay, pobrecillo Ay, qué pena Me da Tengo picor Vale, tienes picor ¿No? Yo sería amigo tuyo Colega, pero Pero me tengo que ir Básicamente Pareces tan sedoso Déjame Déjame no sé qué Unas pilas Aquí hay una puerta Que va a tener Mierda He visto algo entrar Por allí Por el fondo ¿Puedo entrar contigo? ¿Qué? Vale Quiero ayudarte ¿Pero a qué se refiere? Como ha venido para acá Digo, igual me va a abrir Camino a unas pilas O a un documento O a algo No sé Déjame Tengo que contarte Un secreto Cuéntamelo ¿Cuál es el secreto? No sé si vendrá alguien No, este no te cuenta No te cuenta nada Más loco soy yo De quedarme hablando con él Vale ¿Algún documento? ¿Alguna historia? ¿Por aquí por la zona? No tiene pinta Ahí sí que hay un documento Apareció ver Que alguien entraba O es que ha salido Igual es que ha salido Vale, vamos a leer esto A ver Expediente tal Revisión 276 Nota el formulario Todo el material presente Ha de transcribirse De acuerdo al formulario tal Con las revisiones forenses Que favorezcan la demanda tal En proceso Autor Ethan Riscandaraja Esta es una solicitud De consulta legal específica Para la demanda En proceso De Melissa Cho Contra la psiquiatría benéfica De Murko Finn Estados Unidos Archivado originalmente En 2010 En el momento del cese De la señora Cho Los efectos psicosomáticos Del motor morfogénico Sobre el personal Y pacientes femeninos Ya se habían establecido Más de siete empleadas Y pacientes Habían alcanzado La primera mitad De embarazo En cuestión de semanas Antes de abortar Los niños inexistentes Cinco de ellas Con un desenlace fatal El personal femenino Fue trasladado A plantas superiores Después a otros edificios Y finalmente Fuera de las instalaciones Del monte Massive El extremo carácter Confidencial Del proyecto Walrider Requería secretismo En torno al factor Que motivó Las reasignaciones Y ceses Lo que hizo Que muchas de las partes Cesadas Lo percibieran Como injusto La señora Cho Ha conseguido Obtener una orden judicial Por la ley Hostia Se puede decir eso Foia Vale Para acceder A los documentos Relacionados Con su cese Habrá que generar Estos documentos Y añadir Una fecha posterior Proporcionando Información favorable Mientras se Eluden los secretos Relevantes Del proyecto Manténgame al tanto Ethan Es rincandaraja Esta vez lo he dicho Más rápido Especialista MM215 Vale Pues Miedo me da A ver A ver Hmm Alguien por la zona Mirón dice What Que susto Pero bueno Pero este tronco Que pesado es ¿No? Un poco Un poquito pesado Ala Que te den por el culo Macho Abre Corre No vaya a ser que venga Que este es capaz Abre Abre Vale Te estoy viendo ¿Eh? No te creas que no te estoy viendo En fin Tenemos una puerta Ahí Oala Todo lo que hay ¿No? Señor ¿A dónde? Oh Requis canting palo Se murió Voy a abrir aquí A ver si hay algo Yo que sé Hay muchas cosas La verdad Tenemos unas taquillas Y nada más Porque es que no hay nada más La peazo sala Para unas taquillas Macho Flipas A ver Por aquí Debajo la escalera Habrá algo No Por ahí tampoco Por aquí tampoco Nada de nada Es por aquí Por huevos Ay Ay Dios mío Señor Eh Por ahí me puedo meter Yo creo ¿No? Pero no Hoy Tomadao La madre Que lo parió No 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 Libérate Libérate Ay que me va a quemar Y ve haciéndote What the fuck Si hombre Estás tú que me voy a quedar yo aquí ¿Sabes? Flipado de la vida Corre coño Oh Ala Era 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 Tú lo has dicho Era Estúpido Cabrón Asesino Hijo de puta Ay que justo Ah que eso me hace daño Muy bien Fantástico Y este señor ¿Dónde está? ¿Esto se abre? Si que se abre Espérate 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 Que no he mirado bien por aquí Hombre ¿Esto se abre? Si que se abre Coño No lo hubiese dicho Tenemos Nada 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 Joder Las habitaciones tan grandes Para que no tengan nada Tío Que rabia me puede dar ¿Algo de esto se abre o algo? No No creo Pues nada Solo hay taquillas Con lo cual Por ahí nada Por aquí tampoco Esto es otra sala A ver Tenemos Una puerta que pone exit Muy bonito Lo veo yo Pero en fin Y por aquí Tenemos Un documento Dámelo A ver Que nos cuenta Extracto de las grabaciones Del doctor en medicina Bruce Newhouse Empleado por el hospital Del monte Masi Del 58 al 65 Padre Clark Nunca mentiría Un servidor de Dios Así que déjeme Al menos decir Que haré todo lo posible Para mejorar La seguridad De sus condiciones De trabajo Todos valoramos Lo que hace Por nuestros pacientes Y si se siente amenazado Por alguien en particular Comuníquenoslo Podemos aumentar Los controles químicos Realizar una lobotomía O aplicar cualquier otro Procedimiento tranquilizante No infravalore la contribución Que ofrecen sus sermones A nuestros pacientes Sobre todo con la profundidad Y la naturaleza caótica De la hipnoterapia Nuestros pacientes Necesitan las bases Sólidas de Dios Y la familia No todos nuestros Pobres desafortunados Tienen familias A las que recurrir Así que la carga es suya Todos confiamos En su fe y su dedicación DBNR Doctor Newhouse 20 de mayo De 1961 Pues muy bien Pues nada Nos vamos de aquí Entonces Voy a probar La salida esta Que yo creo que No, no, no Muy bonito Muy bonito Me parece a mí La verdad Apaga, anda Entonces tenemos Que ir para allá No queda más remedio Venga, recarga Como vuelan las baterías Alucina Pepinillos Por aquí tenemos Ese camino Y por aquí que no hay nada No, no hay nada de nada Vale Eh, y por aquí que hay Ah What? What? Que coño Pero por donde es? Algo por arriba Eh Que ha puesto? Pulsa para ocultarte Que no me quiero ocultar Hombre No soy cagón Así que Joder Pues por donde coño es? Algo se me está pasando Y no sé el que La verdad Que raro Tronco Ocultarte Ocultarte Y tal Y no sé Que Pues nada Nos vamos para otro lado Joder Pues por donde es Eh Oh oh Que se buguetea Ay Cuidado Cuidado Aparta Aparta No será por arriba Joder Por donde es Coño Espérate que todavía Me va a morir Con la mierda esa ¿Por aquí puedo subir? Ah Que aquí se sube Oh dios mio Señor ¿Está usted bien? Tengo unas preguntas Que cualquiera que me escuche Pues no Pues sube Venga va Ala Algo por aquí Nada Por aquí Y por aquí Mira unas cajitas Que no cantan ¿Sabes? No cantan nada Venga va Sube Sube Para acá Ahora Ahí muy bien Y tenemos Ah vale Hay que pasar por ahí Por ahí no creo que haya nada ¿Verdad? No No tiene pinta Vale Pues habrá que pasar Pegadito Pegadito Joder Chaval Este si que me está pillando De nuevas Este Este outlast Y mira que lo he jugado Eh Repito Que lo he jugado Y me lo he pasado Y todo Joder Y Pero ya digo Que no No me acuerdo De casi nada ¿Qué te pasa En la mente? Mira una pila Dámela ¿Qué te pasa En la mente Señor? Dios mío Que pena ¿Por arriba hay algo? No creo Pues por aquí Entonces Y por el bujerico Y de lujo Ole Mira mi sombra Se ve mi sombra Pero no se ve la caja En fin Levántate Anda Te gusta mucho Estar arrastrándote A que sí Vale Tenemos Zona por aquí oscura Zona por aquí clarita Con lo cual Me voy a meter Por la oscura Igual es por aquí Eh No lo descartemos Ah mira Una pila Vale Vale Eso está bien Eso está bien Las pilitas No sobran Macho Aunque bueno En el uno Me sobraron bastantes Al final La verdad Conseguí más de las Que yo me esperaba Cuidado Cuidado Parta Parta Algo por aquí Por la zona No sé qué Recarga Anda No sé si la he recargado A tiempo Pero Quiero decir La pila aprovechada Pero yo que sé Yo que sé Que qué sé yo Nada 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 Joder macho Las pedazas habitaciones Y no tienen nada Hola Esto se abre Sí como todo Mira este señor Ole Pero qué Está repetido el cuadro What the fuck Ese hombre no tiene abuela Está por aquí Él mi amigo Biblioteca ¿Quién habla? Qué coño decís Pesados Hola Alguien por la zona Qué extraño Que no haya nada Macho Es que no hay nada Ni una pila Ni un documento Te ponen aquí Estas habitaciones En fin Pues nada Por aquí Por la biblioteca Esta Qué miedo Ay qué miedo Me va a salir aquí ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aprisa, aprisa! ¡Socorro! Ahora sí que no sé por dónde es. ¿What? 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 Déjame vivir, por favor. No seas capullín, por favor. ¡Oh, mierda! Puedo haberla liado, ¿eh? No, tiene pinta de que es por aquí, así que no creo que lo haya liado. ¿Vendrá? ¿Cruzará por ahí o no? Si no está. ¿Y si vuelvo? A ver, un segundo, por curiosidad. ¿Esto se abre? Yo estoy aquí... Parece mentira que acabe de huir de un asqueroso. ¡Señor! Yo creo que no está. Lo que no sé... Si tienes que hacer eso para que él se vaya a otra zona o algo y echar un vistazo por aquí o no sé... Ya me estoy quedando sin pilas otra vez. Señor, ¿estará usted por aquí? No parece. De todas formas, ya digo que no... Es que tampoco es que haya nada, macho. He vuelto... Pues ¿para qué he vuelto? Pues yo qué sé. Para dar un pingüí, básicamente. Nada, nada. Vámonos. No hay nada de nada. Esta puerta es sospechosa, pero no tiene nada. Y esa menos. Por aquí nada, por ahí nada tampoco. Nada, nada. Hay que irse, hay que irse. Ya voy a tener que cambiar las pilas, macho. Esa estaba cerrada también, con lo cual... Tenemos... Ah, vale. Eso es un plástico. Tenemos zona por aquí... ¡Hostia, me suena esta foto! Me suena, me suena. A ver... ¿Qué? Intenta verme. ¿Cómo intenta verme? Recarga, va. ¿Qué ves? ¿Quién soy, idiota? Pues no lo sé. ¡Ah! Se le está dando de beber. Tenía sed o algo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Sí, sí. Yo por lo que veo, sí. Nada, nada. Te dejo a tu rollo, eh. No quiero... No quiero molestar. ¿Quién soy yo para molestar a ese chaval? Esto... Nada por aquí. A ver... Esto está abierto. Y por aquí que hay... Montones de nada, ¿verdad? Vale. Señor por el suelo. A ver qué hay por aquí. Pues parece que es por ahí. Creo. Una batería, dámela. Esto no se abre, no. Por ahí no es, desde luego. Pues... Para allá, entonces. Por este lado. ¡Ay! Me cago en Dios. Cierra el gas, por favor. No sé qué. No puedo cerrar el gas, tío. Tú me dirás cómo. Ciérralo, por favor. Cierra el gas para acceder a las... Ah, que lo tengo que cerrar por huevos. Vale, vale. Yo qué coño sé, macho. A ver. Puerta número uno. Por ahí. Y por aquí... Pasillero número dos. Así que... Vamos a ver qué hay aquí dentro. Tenemos... Tenemos nada, nada, nada. Nada, nada. Se abre... ¡Ay! ¡Ay! Me cago en Dios. Esto... No podías haber seguido haciendo eso en esa puerta. ¿O es que en esta también lo estaba haciendo? ¿Qué va? ¿Esta está limpia? Será cabrón. Espérate, que me voy a meter por el otro lado un segundo. O igual es que por ahí solamente es para coger algo. Es que ahí están mis dudas. Ah, mira. Era por aquí para coger algo. Ja, ja, ja. A ver. Extracto de 1957 y comentario del informe IG. Operaciones de TSD. Influenciado el comportamiento humano. Influenciando el comportamiento humano. Influenciado, digo yo. El uso potencial de psicoquímicos en operaciones de acción política está bien reconocido, aunque no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse. La división química incluye como objetivo de su programa el estar preparados para apoyar o llevar a cabo operaciones de este tipo. Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa. Nota. J. Lauler, 15 de abril del 58. El extracto de MKUltra debe presentarse ante la División de Servicios Técnicos para la elaboración de un presupuesto y la obtención de autorización para la investigación continuada del trabajo del Dr. Rudolf Wernicke. Ya está por aquí el Wernicke, otra vez. Empleado, 14866. Y el proyecto Wallrider. La autopsia de los sujetos de las pruebas recuperadas muestra que contienen químicos, tumores metálicos, pruebas de combustión subdérmica, evidencia de una elevada dosificación psicoquímica. Vea, se nota tal, H.S. Berlín, 6 de septiembre de 1938. Muy bien. Vale, pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir de aquí. ¿Para dónde? Pues coño, ¿para dónde estaba? Por aquí, que está este señor llamando a la puerta, pero no le abren. No te abren. Qué mala gente, macho. Aunque deberías llamar con la mano, ¿eh? Yo creo que te vas a hacer menor daño. En fin. Vale, por aquí no creo que haya nada. ¿Esto qué es? Me indica hay unas movidas. Nada por aquí, ni unas pilas, ni nada. Vale. Nada por ahí. Vamos para acá. Esto. Nada por ahí tampoco. Tenemos una puerta y dos puertas. Pero esta no... Ah, sí que se abre. Espérate, a ver si se abre esta. No, esta no se abre. Aquí es donde está dando golpes este, yo creo. Está ahí a su rollo el chaval, ¿sabes? Tenemos para allá y para acá. A ver, ¿esto se abre? Sí que se abre, sí. Joder. Aquí se abren muchas cosas, me parece a mí. Vale, no tiene nada. Tanto, tanto que se abre, ¿para qué? Aquí no hay... Eh, ¿hay un conducto? Me ha parecido ver, a ver, espérate. Sí, hay un conducto. Vale, vale, espérate. Vamos a seguir observando. Aquí también hay un conducto. Un conducto y nada más. Voy a mirar un momento para el otro lado, a ver... ¿Qué hay por allí? Por allí, por donde la cama. ¡Aliméntame! 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 ¡Oh, mierda! Pero por qué... Pero por qué eres tan pesado, tío. Déjame vivir. Tío, pesado. ¿Dónde coño estás? ¿Se han metido en la habitación? Que te den. Que te den. ¡Oh, mierda! Esto no se abre. Yo que tampoco sé dónde está. Cierra, cierra. Eh... No sé qué hacer. ¿Me meto aquí otra vez? Yo qué sé. Vamos a meternos y avanzar a ver si es que es por aquí o algo. ¡Ay, mierda! ¿Por dónde viene? Por ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! Me he equivocado de botón. Ja, ja, ja. Nada por ahí, ¿verdad? Corre, 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 corre. Métete aquí. ¿Algo por aquí por la bañera? ¿Para mi body? ¿Para mi cuerpo humano? No. ¿Y por aquí, por la habitación, hay algo? Para ocultarte. No me quiero ocultar. ¿Y el botón este? Eso es un botón. ¿What the fuck? ¿Para qué? No sé. A saber. Eh... Estoy en el mismo lado. Estoy en otro lado. Dios mío, qué lío de sitio, ¿no? ¿Qué rayada? Algo por aquí no aparece. Esta se abre. No. No se abre, no. ¡Ay! ¡Cago en Dios! ¿Qué ha sido eso? O vale. Muy bien. Muy bonito todo. Yo qué sé. Qué susto me ha dado. La reconcha de su hermana, macho. Ay, me he cagado, eh. Anda, un documento. Venga, dámelo. Vamos a leerlo. Sistema psiquiátrico Smurkov. Proyecto Wallrider. Monte Massis, Colorado. Número de expediente tal. Paciente Fran Antonio Manera. De aquella manera. Fecha de consulta 29 del 8 del 2012. Fecha de consulta inicial 1 del 11 del 2010. Edad 36. Exo masculino. Médico de seguimiento Dr. Carl Houston. Dictado pero no leído. Estado de la terapia. Actividad mínima del motor morfogénico. Y solo en niveles extremos. Fases 5 y 6 de la terapia hormonal. Los estados de sueño regresan repetidamente a imágenes de aislamiento y traición. Ningún estado lúcido. Diagnóstico. Fuerte acumulación bronquial coherente con un historial de consumo de tabaco y marihuana. Actividad REM excepcionalmente baja. Eh, eh, eh. Notas de entrevista. En el momento de la entrevista Frank había bajado hasta los 70 kilogramos de los 103 en el momento de su admisión. Estaba letargado y falto de reacción. Mostrando interés solamente en el patrón 9 de hipnoterapia. Guernique. Relacionado con beber sangre del pecho de hombres dormidos. Continúa rechazando los baños y los servicios de un barbero si no está bajo anestesia general alegando. Si no puedo participar, no puedo compartir. Se recomienda la alimentación forzada para el señor Manera si no encontramos nada que le guste comer. Sistemas psiquiátricos murcos. Proyecto Wild Raider. Monte Masi. Colorado. Joder, macho. Vale. Vamos a ver que nos encontramos ahora. Mira, el monitor gamer y la CPU gamer. Aquí tienen el pack completo, eh. Anda que no. Poquísima broma. Eso es lo del gas. ¿Aquí hay algo? No. Eh, eh. Se oye... Eh, señor. Hostia, este es un guardia. Este se ha vuelto loco y todo, chaval del miedo. Vete a tomar por culo. Vas a hacer que me maten. Sí, te van a matar igual, seguramente. Unas pilas. Y no hay nada aquí. ¿What? Me creía que esto era para desactivar el gas. Ah, por la puerta, seguramente. Seguramente sí. Efectivamente. Vale. Pues supongo que debe ser para acá. Por huevos. Hola. ¿Alguien por aquí, por la zona? Guardando, de lujo. Bueno. Pues mira, vamos a guardar aquí. Que no estaría mal. ¿Cuál es el juego este? Seguro que quieres sobreescribirse. Claro. Para eso estamos. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado un buen trocillo. Así que seguiremos en el siguiente. Y nada. Espero que os haya gustado este primer episodio de Outlast Whistleblower. Ya sabéis que en breve traeremos más. Y aparte, como digo siempre, os dejaré tanto mi canal de Twitch. Como mi enlace por si queréis hacer algún donativo para el canal. Así que nada más. Nos despedimos por aquí. Yo y mi colaborador Gatuno. ¿Qué pasa, Wilson? Y nada más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Dadme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.